Música En verdad yo te amé, en verdad te amé Te entregué toda mi vida, también mi corazón Y ahora estás diciendo que ya no me quieres Y ahora vas diciendo que ya tú te marchas Y ahora estás diciendo que ya no me quieres Y ahora vas diciendo que ya tú te marchas Música Que te vaya bien, que te vaya bien Donde quiera que tú te encuentres, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Donde quiera que tú te encuentres, que te vaya bien Música En verdad yo te amé, en verdad te amé Te entregué toda mi vida, también todo mi amor Y al recoger tu camino, recuerda que aquí Por siempre estaré esperando, mi amor, mi corazón Y al recoger tu camino, recuerda que aquí Por siempre estaré esperando, mi amor, mi corazón Música Música Que te vaya bien, que te vaya bien Donde quiera que tú te encuentres, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Donde quiera que tú te encuentres, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Donde quiera que tú te encuentres que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Donde quiera que tú te encuentres que te vaya bien Donde quiera que tú te encuentres que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien